El Movimiento Nacional el 19 de abril surge a mediados de cuando comienza el diálogo. En mayo 26 del 2018 nosotros nos reunimos y visitamos los tranques. Nosotros tenemos, o nos conocen, por haber tenido contacto con los tranques. Nos reunimos 56 movimientos el 19 de abril y de ahí surge el Movimiento Nacional. Hubo una votación en consenso, si se llamaba Movimiento Popular o Movimiento Nacional. Decidimos llamarle Movimiento Nacional 19 de abril, que es la alianza de diferentes movimientos 19 de abril que surgieron a raíz de las protestas en sus municipios, en sus trincheras, en sus departamentos. Y después nos dedicamos a visitar los tranques y apoyar desde un café, los cigarros. ¿En qué tranque? Estuvimos en Tipitapa, estuvimos en Mateare, estuvimos visitando y apoyando la Trinidad, el Lóvago, la Concha, San Marco, Diriamba, Catarina. De los 223 tranques o barricadas que había en Masaya, pues apoyamos una parte, un sector, un 10% aproximadamente. Estuvimos en Granada, estuvimos en Andayme, estuvimos en Ginotepe, en el hermoso tranque de San José. Estuvimos también en Ciudad Sandino, visitamos León y Chinandega. Entonces... ¿Para vos, cuáles fueron los tranques más fuertes? Los tranques de Monimbó... El pueblo estaba con más beligerancia, como dicen, más bravo. Monimbó, el barrio Sandino, Subtiabas de León y el hermoso tranque de San José. Entonces, no hay que olvidarse del tranque de Lóvago. El tranque de Lóvago fue el primer tranque que puso el movimiento campesino. Fue el que apoyó bastante y los campesinos se desbordaron, se sublevaron y salieron de manera cívica y espontánea. Así como fueron los beligerantes, también sufrieron lo más cruel del régimen. Sí. La represión. Sí, sencillo. Te puedo mencionar fechas. El 5 de julio, León, el plan masacre, que ellos le llamaron plan limpieza. El 5 de julio, el 8 de julio en Carazo, el 13 de julio en San Marco, el 15 de julio en La Concha, el 17 de julio en Masaya, el 24 de julio en el barrio Sandino. El 17 de julio también, aquí no nos olvidemos de la Divina Misericordia, el ataque a la UNAM. Entonces, fueron tranques, fueron trincheras que fueron abatidas con PKM, con paramilitares y parapoliciales que llegaron a masacrar, porque fue un plan masacre. Desde la parte humana, ¿qué más te impresionó de todo esto? ¿Hay momentos que han quedado bien marcados? Sí, la muerte, la muerte de Alvarito, la muerte de Mojica, la muerte de Marcelo Mayorga, Ezequiel Richard Pavón de Tipitapa, el primer joven asesinado, Merlo en Laupoli. Y todas estas muertes, pues, están y estamos por ellos, estamos siempre levantando la voz. Es muy importante destacar que todos estos héroes, héroes que fueron asesinados porque salieron a masacrarnos, son los que nos han mantenido aquí. Tenemos a 139 presos que por ellos nosotros hacemos siempre el llamado a la unidad, siempre hacemos el llamado a que tenemos que seguir. Es muy importante las reformas electorales, es muy importante la estructuración de base, pero primero la liberación de los presos políticos. Aquí no podemos pasar a un punto dos o a un punto B si primero no se liberan los presos. Aquí se nos ha olvidado, el nicaragüense, Ramiro, déjame disculparte, el nicaragüense, es muy conocido porque tenemos memoria corta. Se nos olvida rápido lo que ha pasado. Y este ambiente, este ambiente de calma que se siente, que no quiere decir que estemos calmados, porque seguimos en resistencia y en desobediencia. Tenemos que seguir llamando al pueblo a que se mantenga en resistencia, como el hermoso pueblo de Monimbó, el barrio Sandino, Subteaba, Carazo. A que por la liberación de los presos no podemos callar. Aquí no estamos normal.